Hemos emprendido una lucha sin cuartel, hemos emprendido una gran batalla para combatir esa lacra social que tanto padecemos como es el analfabetismo. Como nunca hoy estamos tomando esfuerzos para abatir en los hechos los índices que hoy lamentablemente definen a Guerrero como una de las entidades de mayor retagio en materia educativa. Hoy no hay pretextos, no hay razones, no hay argumentos, porque todos aquellos, los casi 700 jóvenes que cumplieron con los requisitos que pasaron los exámenes, todos cuentan con una plaza en las diferentes modalidades educativas. Acabamos y desterramos una vieja práctica. Era muy fácil vender las plazas, lo que significaba a los padres de familia tener que endelgarse las plazas para comprar una plaza para su hija o para su hija. Plazas que venían funcionarios corruptos en 50 mil, 100 mil o hasta 200 mil pesos, dependiendo del lugar. Hoy, nadie se atreve, porque ahí mi gobierno será implacable con aquel que pretenda vender alguna plaza que hoy estamos ocupando. Hemos acabado, repito, con esa práctica nociva que se tenía en el Estado de Guerrero.